Elecciones 2018 Cobertura Especial Anoche se llevó a cabo el primer debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, donde defendieron sus propuestas y contrarrestaron las posiciones de sus adversarios. Alejandra Barrales, Claudia Sheinbaum, Mikel Arriola, Purificación Carpinteiro, Marco Rascón, Mariana Boy y Lorena Osornio hablaron de sus proyectos en temas como urbanismo, sustentabilidad y seguridad. De acuerdo con su participación, las encuestas revelaron que Barrales Magdaleno y Sheinbaum Pardo son las mejor posicionadas. La primera dijo que el 1 de julio, los capitalinos podrán elegir entre dos mujeres, ella y su rival morenista, mientras Sheinbaum se declaró confiada en que Morena va muy bien tanto en la capital mexicana como en la contienda por la presidencia con Andrés Manuel López Obrador. En tanto, el candidato del PRI, Mikel Arriola, dijo que de ganar las elecciones publicará un decreto de emergencia para combatir la inseguridad en la capital, lo que implica tener operativos con fuerzas federales para enfrentar a la delincuencia. Al hablar del tema seguridad, los aspirantes Mikel Arriola, Purificación Carpinteiro, Mariana Boy y la independiente Lorena Osornio coincidieron en la propuesta de instalar más cámaras de vigilancia para brindar apoyo y ayudar a prevenir actos delictivos. Este fue el primero de tres debates que organiza el Instituto Electoral. Los siguientes dos están previstos para el 16 de mayo y el 20 de junio próximos. Notimex